Este estiloso hotel está ubicado en la pequeña localidad de San Esteban de Gormaz, y proporciona un ambiente elegante y tranquilo, en el que podrá disfrutar de unas vacaciones relajadas con familia o amigos. Las habitaciones del Rivera del Duero son espacios encantadores, decorados en un estilo clásico, con preciosos y originales muebles de madera. Todas las habitaciones están equipadas con cuarto de baño y una televisión. Cena con estilo en el restaurante del hotel, donde podrá disfrutar de sabrosas comidas de tres platos del menú a la carta, acompañadas por una buena botella de vino de la zona. El restaurante dispone de un horno de leña exterior, en el que se preparan tradicionales platos de carne y casa. El Rivera del Duero es la base perfecta para explorar esta preciosa zona rural de Castilla y León. Aquí podrá explorar ruinas romanas, encantadores ciudades, monasterio y extensos paisajes abiertos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.